El excelentísimo señor presidente El señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, el doctor Mario Lama y la Dirección Regional de Salud Nordeste, preocupado por la salud de este pueblo, en el viernes continúa inaugurando hospitales. Ese día le toca al hospital de Tenares, un hospital completamente remozado con todo nuevo, llámese equipo de toda la naturaleza y por ende una obra que va a beneficiar profundamente a la comunidad de Tenares y regiones salariales.